Atención, este video no busca ofender ni molestar a nadie, simplemente está hecho con el fin de entretener. Muy buenas gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video para el canal. Ya son varias veces que me estuvieron pidiendo que analice o revise otra canción de Bad Bunny, ya que pasó mucho tiempo desde la última vez en que hablamos de este artista, por lo cual el día de hoy vamos a analizar la canción titulada Yona Goonie. Como dijimos en un principio, esta canción le pertenece a Benito Antonio Martínez Ocasio, un puertorriqueño que actualmente se podría decir que es uno de los mayores exponentes del género urbano. Este artista desde que empezó a sacar canciones se ha ganado el cariño pero también el odio de la gente. ¿Pero por qué? ¿Por qué el público rechaza a este artista? Independientemente de que sus canciones contengan un contenido bastante explícito, muchas personas se han dado cuenta que a Bad Bunny le gusta usar simbologías en todo lo que hace, ya sea en la vestimenta, portada de sus álbumes, o también en sus videos. Casi siempre está presente este ojo, que muchos lo asocian con los Illuminati. Incluso recientemente en esta canción Yona Goonie, también se le ve usar este anillo con un tercer ojo. Como dijimos, muchas personas lo asocian con los Illuminati, o que Bad Bunny hizo algo para llegar a donde está. Lo cual sumado a sus declaraciones, ya sea en sus canciones. Quiero hacerme el millón que tenga, queda en la vida. Cuando muera, no sé si voy para abajo o para arriba. ¿Ustedes quieren el éxito que yo he tenido? Es solo una respuesta. Al investigar un poco esta canción, me puse a investigar qué significaba la palabra Yona Goonie. Pude encontrar que esta es una isla en Japón. Pero eso no es todo. Esta isla oculta en sus mares una ciudad hundida, a la cual los científicos la llaman la Atlantis de Japón. En estas ruinas se pueden encontrar edificaciones piramidales, casi parecidas a las que hay en México o Egipto. Algo que mis suscriptores me estuvieron comentando bastante, es que al inicio del video oficial se puede ver esta palabra. Amén. Y según varias teorías, dicen que la canción al revés, vendría a ser algún tipo de rezo o oración hacia alguna deidad. Por lo cual, a continuación te pondré un video con subtítulos de lo que yo pude encontrar al escuchar esta canción al revés. Como siempre, antes de empezar, quiero decirte que no tienes por qué creer que este video es completamente real, ya que fue hecho con el único fin de entretener. Una vez aclarado este punto, empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 en los comentarios si el vídeo te gustó no olvides darle un like y suscribirte al canal activa la campanita notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo vídeo ya que subo vídeo cada semana te invito a que me sigas en mi única red social instagram para mantenernos en contacto donde también puedes pedirme alguna otra canción que quieras que la revise al revés sinceramente espero que tengas una linda semana y un lindo día como siempre digo yo soy kenny cat y me despido hasta la próxima y y y y y y y y